El fin de semana largo nuevamente tuvimos corte de luz en una región que la denominamos Cooperativa del Bessia, digamos la Cooperativa del Bessia, la COSERVEL, le suministra la energía tanto a la gente que vive ahí como a los complejos y a los visitantes que son los turistas y gente que tiene casas quintas que van los fines de semana por una región netamente para el placer, por una tormenta en este caso, ahí no tienen la culpa nadie, pero lo que pasa es que siempre que ocurre un problema hay que tener una acción para solucionarlo, por eso tenemos una empresa a la cual le pagamos y realmente no están a las alturas de las circunstancias para poder resolver la problemática con las consecuencias que tiene esta problemática siendo redundante en el tema energético, en definitiva tuvimos 36 horas sin luz que la Cooperativa del Bessia no nos dio y no nos dio soluciones. ¿Qué pasó? En la región se fueron 2.000 turistas o 2.000 visitantes porque la persona que vive en Santa Fe tiene su casa quinta termina siendo un turista también en forma indirecta. O sea, esa persona dejó de consumir en la región, estamos acá enfrente de la Secretaría de Turismo, tanto trabajo que venimos haciendo con Alejandro Landinete para que Santa Fe esté dentro de los 10 lugares elegidos en Argentina por los turistas y para eso necesitamos que entendamos que es una acción sistémica y dentro de los sistemas que entramos todos quiere decir que también está la energía, ¿no? Y en este caso la cooperativa también es parte del esfuerzo para que Santa Fe crezca en el turismo. Gracias.